Hola, ¿qué tal? 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 ¡Gracias! 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 Bueno, señoras y señores, hemos concluido esta excelente versión de la Nación, un aplauso para nuestro pensador y decirles que vamos a proceder a la premiación de los tres ganadores absolutos en la Catoria de Verones y Damas para luego hacer entrega de una nativa a nuestra primera dama de la Nación, Nadine Lidia de Humana. Un aplauso para ella y vuestra gran obra de bien social. Hola, ¿cómo están todos? ¡Gracias! 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 Feliz de estar acá y agradecer a Nike y a EquipeenMu que todos los años tienen esta gran iniciativa de ponernos en movimiento a la familia peruana. He visto padres, he visto madres, he visto chicos, chicas, he visto familias enteras venir a esta gran cruzada por el movimiento. Y esto es importante porque nos permite poner, digamos, los puntos sobre la SIE, sobre los hábitos de vida saludable que tenemos que tener todos y transmitirle a nuestros hijos. Por eso es importante para nosotros estar acá y también porque esta carrera contribuye a una comunidad huacabelicana pobre, pero que necesita también generar espacios de juego para los niños, porque parte integral del desarrollo de nuestros niños y niñas es el juego y sentirse seguros en los espacios de juego que puedan tener en sus comunidades. Así que está también acá con nosotros el alcalde de Conaica, de Huacabalica, que también ha corrido su maratón. Un aplauso para ellos que han participado. Un aplauso más fuerte. Ahí llega. Ahí está. Ahí está. Ahora sí quieren entrar. Fuerte, que se sientan, ven. Ahí está. Un aplauso para ellos. Muñeca, empezamos con la donación. Ahí está la donación. Ahí está la donación que Nike le hace entrega. Lo están viendo. 25.000 soles a la municipalidad del secretario de Conaica. Todos ustedes han contribuido a que Conaica pueda tener un espacio de juego seguro para sus niños y niñas. Muchas gracias. Esta invitación me hace llegar al nivel del país, Caguano. Bueno, primeramente, me saludos a la primera dama, Maden Heridia de Humala, y como también May Perú. A todos ellos, mis presentaciones por esta organización que sale bien de la juventud y bien de la niñez peruana. Agradecemos a todos los participantes, en general, por llevar adelante este evento que nosotros estamos, en la capital, que estamos viendo. Un desarrollo, un progreso, luchando, y bien del Perú, y bien de la juventud peruana. Y deseamos, pues, que continúen con estos eventos, con estas organizaciones, y darles felicitaciones a la primera dama, como también May Perú. Muchas gracias. Gracias. Adiós a todos por igual. Gracias. Un aplauso fuerte para el presidente de Bonadio. Me emocionaba. Me emocionaba. Gracias a nadie. Gracias, muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora la palabra del teniente alcalde, generación, encarno, al arco, en representación de Jorge Muñoz. Bueno, continuando con el programa, vamos a hacer la premia, continuar con la premiación de la categoría mujeres. Vamos a premiar a las tres mujeres más rápidas de la general, y a los tres hombres más rápidos de la general. Todas las categorías serán publicadas a través del comercio y a través de la página web del Champions League Perú. Partimos con las mujeres. Tercer puesto. Paola Estefanía Cum. De Lima. Un gran aplauso con el tiempo neto de 36 y 34. Y se sube al podio la ingeniería de nuestro presidente. Segundo puesto. Julia Rivera López de Bonadio, que contrae luchas el 15 de diciembre con el olímpico Constantino León López. Un aplauso para Julia del equipo Nike. La velita también ha corrido un aplauso para Julia del equipo campeón. Ahora la mamá va a correr mi olor creo. Mi primer puesto. Riscur, que es agua de Kenia. Con el tiempo de 33 minutos, 58 segundos. Ambos récords de la ruta. Y la premia, Nadine Heredia. El que toma la foto es Boa Lalupe, el senador de Perugana. Más bravos, 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 bravos. Un aplauso. Un aplauso para nuestras tres de la zona. Ahora procedemos. La teoría de varones. Bueno, no es inusual en el mundo. No es inusual en el Perú. Esto se llama en cualquier barra del mundo. Capote, temiano. Sin embargo, también un aplauso para John Cusci, que fue cuarto, primer nacional. Tercer puesto. Alene Reta. Con el tiempo de 29, 28. Es decir, sub 30. Los tres han bajado la mejor marca en este circuito para la Nike y el K. Ahora, Alene Reta. Un aplauso para Alene. Más conocido como El Chato. Las siglas de los presidentes serán peruanas de muy poco. Muy poco. Segundo puesto. Isaac Imayo. Con 29, 18. De la tribu Galengi de Kenia. El primer puesto. Y esto sí merece, además de los tres, todos por supuesto, un aplauso muy especial. Porque es una marca de nivel mundial con la rosa. 28 minutos, 35 segundos. Sub 29. Julius Keter. Lo frena la primera dama de la nación, Nadine Heredia. Bueno, con esto hemos terminado la ceremonia. Un aplauso para todos ustedes, participantes, espectadores. Todos somos parte de este gran evento. Y los dejamos. Gracias a todos ustedes por estar permanentemente en movimiento. Muchas gracias. Nos vemos el próximo año. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Un despojo. Un despojo. Un despojo. Quateral. Si te cujas. Todaño el Halo. Un despojo. Un despojo. Un despojo. Un despojo. Un despojo. Un despojo. Gracias.